Orquesta Panameña de Viento Orquesta Panameña de Viento Orquesta Panameña de Viento Esperamos que el sonido que emita nuestra Orquesta Panameña de Viento viaje y resuene en los oídos y en las almas de todos los panameños Les invitamos este martes 1 de noviembre al concierto de Gary Debut de la Orquesta Panameña de Viento ¡Recorado 2016!